¿Qué es la asamblea universitaria del día miércoles 18? ¿Qué es la asamblea universitaria del día miércoles 18? Eso dijimos en nuestras reivindicaciones, permitiéndoles que ellos ingresen a la universidad, que desarrollen sus actividades porque están en todo su derecho, pero ni aún así siguen demostrando maniobras que van en contra de los procesos democráticos que nosotros queremos llevar adelante. ¿Esto va a impedir la asamblea de este amparo presentado? Exactamente. Nosotros a la sociedad le prometimos y nos comprometimos a devolver una universidad nueva y esta gente lo único que hace es ir en contra de eso, porque ir en contra de la asamblea del 18 es ir en contra de la reforma del estatuto, ir en contra de la reforma del estatuto es ir en contra de la democratización de la UNLAR. ¿Cuál es el impedimento legal ante este amparo que ellos han presentado? En realidad no existe ningún impedimento, o sea, lo que ellos están planteando es básicamente voltear a la asamblea del 18 porque ellos dicen que son autoridades de facto. Sí, como ustedes lo están escuchando, autoridades de facto, ¿no? Ante el lado cuando la legitimidad que nosotros tenemos y que obtuvimos con esas 50.000 personas dice todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál es la sensación de la asamblea en general? En realidad lo que nosotros sentimos, como dice Fede, es que están yendo en contra de lo que es la democratización de la universidad y lo más curioso de todo esto es que algunos de los docentes que denuncian, en el caso del doctor Wenceslao Gordillo, forma parte del consejo directivo del departamento de ciencias sociales. Nosotros estuvimos en la última reunión que fue el jueves pasado y forma parte, entonces él mismo está formando parte de ese gobierno de facto el que denuncia. Entonces nosotros queremos hacer públicos esos nombres, también como es el caso del exdecano Asifilonzi, Francisco Asifilonzi, bueno, y otros nombres más. Y en realidad la sensación es esa, como que quieren boicotear la democracia en nuestra universidad que tanto nos costó, nos costó tantos días de toma, tantos días de pasar frío, de pasar hambre, de pasar angustia y que nosotros seguimos trabajando para que esto se lleve a cabo y la democratización sea efectiva y esta gente desde la sombra está ciertamente operando para que eso no ocurra y no podamos avanzar.